¡Qué puta cae su bonita! ¡No se va a empujar al agua! ¡Nada, me dice que va a empujar! ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Vas a caer, dale! ¡Ale, ándale! ¡No, güey! ¡No pasa nada! ¡No, güey! ¡Está sucio, está sucio! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche, por favor, idiota! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Te bañaste! ¡Ya me dejo, idiota! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Perdón, Edgar! ¡Perdón! ¡Vente, Edgar! ¡No, páínate!